Nova sigue apostando por telenovelas latinas en su parrilla televisiva. La llegada de cabo al canal marcó el mejor estreno de un melodrama en la cadena después de dos años y ahora aterriza Corazón Guerrero. La ficción, protagonizada por Gonzalo García Vivanco y Alejandra Espinosa dará inicio en las próximas semanas para alegría de los espectadores, que esperaban esta historia con muchísimas ganas. Corazón Guerrero narra la historia de tres hermanos, Jesús, Damián y Samuel, quienes al morir su padre son separados y entregados en adopción a distintas familias. Tiempo después, Jesús logra volver a reunirse con sus hermanos y, frente a la tumba de su padre, juran castigar a Augusto Ruiz Montalvo, quien destruyó a su familia. En mitad de esta historia de venganza, jallará el amor y un mar de mentiras y engaños. Alejandra Espinosa es Mariluz García. Mariluz es una mujer decidida e independiente que no se deja doblegar por las adversidades, que lucha y sale adelante con optimismo y valentía. Buscando superarse, estudia una carrera en línea. A pesar de la ausencia de su padre, Guadalupe, su amorosa madre, y Conchita, su abuela y maestra de vida, le han brindado un hogar estable. Cuando Mariluz descubre que su novio Isaías la engaña, decide no volver a confiar en ningún hombre, pero el corazón la traiciona y termina enamorada de Jesús. Gonzalo García Vivanco es Jesús Guerrero. Desde niño, Jesús hizo dos promesas, mantener unidos a sus hermanos y nunca olvidar el nombre de quien provocó la muerte de su padre y destruyó a su familia. Esta guerra lo llevará a un punto donde tendrá que debatirse entre el amor y la venganza cuando Mariluz le roba el corazón y Carlota le anuncia que va a darle un hijo. El plan de venganza da un giro y los Guerrero lucharán para llevar a Augusto Ruiz Montalvo ante la justicia para que pague por sus crímenes. Rodrigo Virao es Damián Guerrero. Damián, el hermano mediano, es impulsivo, aguerrido y sinvergüenza. Audaz y osado en el amor. De alma libre, no puede permanecer quieto en un lugar. Tras perder a su familia, acabó viviendo en las calles, donde aprendió la ley del más fuerte para sobrevivir, hasta terminar preso. Gracias a Jesús sale de la cárcel, pero le cuesta aceptar normas y a que no sabe vivir en familia. Solo se queda por el tema de la venganza. Cristian de la Campa es Samuel Guerrero. Samuel, el hermano menor, creció bajo el yugo de un hombre cruel, sin modales ni educación. Nunca aprendió a leer, dice las cosas como las siente y no sabe controlar sus impulsos. Al conocer a Domenica, la ve como a un ángel que desborda belleza y bondad, razón por la que se niega a usarla como objetivo de su venganza, generándole enfrentamientos con Damián. Altair Jarabo es Carlota Ruiz, primogénita de Augusto. Desde niña, Carlota ha contado con el apoyo de su padre, a quien manipula con su problema emocional. Y es que Augusto la sobreprotegue debido al trauma que sufrió de niña cuando presenció la escalofriante muerte de su madre. Carlota convence a su papá de apoyar su relación con Jesús, el mecánico del taller de enfrente. Diego Olivera es Augusto Ruiz, acostumbrado a ejercer el poder, Augusto hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, en su familia y en sus negocios. Es amoroso y consentidor con sus hijas, Carlota, Domenica y Emma, a quienes adora por encima de todo. Se casó con Victoriana por ambición y prestigio social, aunque fue Guadalupe su verdadero amor de juventud, por lo que ahora se niega a permitir que sea de otro hombre. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.